Y luego hay otra también relacionada con el agua. ¿Os acordáis del tsunami este de 2004 que mató a tantísima gente? Que fue sobre todo en Tailandia. Pues lo del tsunami es muy curioso. Es muy curioso como una niña de 10 años puede salvar a 100 personas. Super niña sería. ¿Cómo? ¿Cómo narices pueden? Bueno, pues la casualidad quiso que solo dos semanas antes del famoso tsunami de diciembre del 2004, que se llevó a 280.000 víctimas mortales, nada más y nada menos. Bueno, pues solo dos semanas antes, en un colegio del sur de Inglaterra, había una niña que se llama Tilly Smith, de 10 años. Pero no desvele su identidad secreta. No, no, la niña da conferencias, tenemos aquí la foto que se está entrevistando con Clinton, le han dado varios premios, entre ellos el de la Marina del Reino Unido, etcétera, etcétera. Porque la niña, dos semanas antes de que pasase el tsunami, les estaban explicando en el cole, en clase, el profesor les estaba explicando cuáles son los síntomas de que va a haber un tsunami. Que es lo que sucede normalmente antes de semejante catástrofe de la naturaleza. O sea, que esta niña no es que sea famosa por haber sobrevivido algo, sino por haber intuido una catástrofe que permitiría sobrevivir a muchos. Por haber sobrevivido ella y las 100 personas que estaban a su alrededor, que se aprovecharon de esa intuición de la niña, porque la niña percibió uno de los síntomas más claros de que va a haber un tsunami que, según le habían explicado en clase, es que hay un descenso muy brusco de la marea. Entonces, palabras textuales de la madre, dice la madre de la niña, yo noté que pasaba algo raro, pero no alcanzaba a entenderlo. Entonces Tilly dijo que lo había estudiado en la escuela, habló de placas tectónicas y de los maremotos. Se puso histérica y empezó a gritar que debíamos alejarnos de la playa. Entonces, sus familiares, sus padres y sus hermanos se lo creyeron y avisaron, alertaron a los turistas que estaban alrededor. Se refugiaron en un hotel y dos minutos después, el lugar en el que estaban, cuando la niña percibió eso, fue totalmente sepultado por una ola gigante. Así que la niña salvó 100 vidas gracias a que estuvo atenta en clase. Que las placas tectónicas las tenemos aquí, con Patricia. Para que veáis que también se puede sobrevivir a una catástrofe natural estudiando. Y también se puede sobrevivir a una catástrofe natural como, por ejemplo, el famoso terremoto de Haití. Este ya es más reciente, es del año pasado, es de enero de 2010. Los terremotos de Haití se cobraron 230.000 vidas, ¿vale? Pero lo más curioso es que siguieron apareciendo supervivientes incluso cuando se habían ya terminado las labores de salvamento, ¿no? De rescate. El último ser humano que se salvó fue Évar Muncie, que se había pasado 27 días enterrado. Imagínate, 27 días enterrado debajo de kilos y kilos y kilos de escombros. Que se te pasa por la cabeza cuando estás enterrado tanto tiempo. Pues a ese niño poco, ¿no? Évar Muncie era un vendedor de arroz haitiano de 28 años. ¿A quién aloz? Lo encontraron el 10 de febrero debajo de las ruinas del mercado donde trabajaba, deshidratado y desnutrido, obviamente, 27 días enterrado, pero ileso. Y eso que el gobierno lo encontraron el 10 de febrero y el gobierno había declarado el cese de las labores de rescate el día 23 de enero. Pero vamos, el caso realmente más curioso es el de un bebé de 23 días que apareció sano y salvo debajo de su casa derrumbada en Puerto Príncipe, 8 días después del seísmo. Al ser, obviamente, un bebé de 20 días, no comió ni bebió nada porque no se puede valer por sí mismo. Así que sobrevivió 8 días sin comer y sin beber absolutamente nada un bebé de 20 días. Pero para que luego digan, eh, Patricia, psicológicamente, es que yo estoy de una depresión, ¿cómo no bebo? O sea, pero si la gente vive días. El organismo es muy sabio. Por eso digo que qué se te pasa por la cabeza cuando estás enterrado tanto tiempo. Pues jorobado, ¿eh? ¿Sabes? O sea... Y menos a un niño de 23, ¿ha dicho 23 semanas o 23 días? No, no, un bebé de 23 días que sobrevive 8 días sepultado debajo de todos los escombros de su casa sin comer y sin beber nada. Pero una persona ya... Es un poco increíble. O sea, vamos a ver qué ha pasado, pero que 8 días... Una persona ya con... Adulta. Adulta. Es más fácil. Le tiene que entrar un trauma, pero muy grande. Un trauma, pero irrecuperable. Y otra niña que ha sobrevivido algo realmente impresionante. Esto sí que es ya el 30 de junio de 2009 un Airbus se estrelló en el Océano Índico junto a las Islas Comoras, matando a 152 de sus 153 ocupantes. Solo hubo un sobreviviente que fue una niña francesa de 13 años que se llama Bahía. Eso yo creo que sí, ahí sienta la suerte, ¿no? Sí, sí, no, por un golpe de suerte salió despedida y aunque no sabía nadar, o sea, tú imagínate ya la chorra que tienes que ser, eres el único sobreviviente de un vuelo que se estrella en el que hay 153 pasajeros, el único que te salvaser es tú, sales despedida, caes al mar, no sabes nadar, pero aún así te agarras a uno de los restos flotantes del fuselaje y así permaneces, ¿eh? Agotada, deshidratada, con la clavícula rota, pero tres días después te rescatan. La única sobreviviente... Pero esta chica no iba con un compañero que se llamaba Jack, que luego se murió. Eso es en el Titanic, pero para que veáis que 153, 152 mueren y sobrevive una en el mar y encima que no sabe nadar, esto ya es... Pues en vez de Titanic ahora hará la película Airbus. Y toda esta gente, no hay ningún caso muy cerca aquí en España, ¿no? Casi todo, todo esto siempre pasa en países así. Una mujer que se intentó suicidar y se cayó encima de otra, mató a la otra y ya se quedó viva, eso es una putada. Es una putada para la otra. Sí, pero bueno, realmente es una manera de salvarte, ¿no? Y para ella. Por eso te intentas suicidar y matas a otra persona en vez de morir tú. De los edificios hay muchos porque también hay una mujer de 33 años este mismo año, en enero de 2011, sobrevivió a trasaltar desde la planta 23 del hotel, atención el nombre del hotel, del hotel Panamericano. 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 Un taxi paró el golpe y la salvó. Yo creo que la tía mientras se estaba lanzando iba diciendo taxi y tal. Oye, y de estas noticias que cuenta Víctor, entonces, Víctor, tenemos que sacar la conclusión de que la gente que se quiera suicidar, que no se tire de ningún lado porque se tira de malasur. Que debajo del coche a alguien. Que no se intente suicidar nadie y que llame primero a ayudar psicológica. O sea, que se ponga agua con un vaso y una pajita. O se lo hizo un amigo mío. ¿Ah, sí? Con agua y pajita. Y así se ha quedado, ¿no? Que tampoco... Sí, sí, sí. Luego le hicieron una peli. Este jamón cuenta cada cosa. ¿Os acordáis que vimos una noticia aquí? Sí, la del suicidio. El suicidio, que era el índice más alto de mortalidad en España. Es increíble la cantidad de gente que se suicida. Más que en coches. Estropean un poquito el índice este tipo de personas que quieren subirse a esa estadística y dicen, joder... Ese es el coma dos. Quiero, pero no puedo. Porque no le oyen desde arriba. Víctor, tenemos tiempo, si quieres, para una más. Para una más. Bueno, pues aparte de la gente que se suicida, aparte de la gente que sobrevive a tsunamis y a terremotos, etcétera, etcétera. Hay gente que ya sobrevive gracias a su propia astucia, ¿no? No, contaban con mi astucia. Como Maguibert. En agosto de 2010, 72 sin papeles, procedentes de Brasil, de El Salvador, de Guatemala, de Ecuador, etcétera, murieron atribillados a balazos, ¿vale? Cuando pretendían llegar a Estados Unidos desde México, ¿vale? Fueron víctimas de los coyotes, que es como se conoce a los traficantes de inmigrantes, ¿vale? Que habían pagado para que los llevaran sanos y salvos al otro lado de la frontera y demás. Solo hubo un superviviente que fue un ecuatoriano, Luis Freddy Lala Pomavilla, ¿vale? Para que quede constancia de que ese hombre existe. Yo con ese nombre también me había tirado de un 30 de... El amigo Luis Freddy, ¿cómo logró sobrevivir? Bueno, pues logró salvarse y escapar a pesar de la herida de bala que le atravesaba la garganta, gracias a que se hizo pasar el muerto. Tuvo el coraje de esperar un día entero entre los cadáveres hasta que dejó de escuchar las voces de los asesinos. Así que ahí estaba el hombre agonizando y estuvo un día entero agonizando, haciéndose el muerto entre 72 cadáveres para ser el único superviviente. Eso sí que es tener espíritu de supervivencia. No, o sea, jodido, en esa situación a ver, ¿qué haces? Y Telecinco quiere contactar con él. Y por fin, pues eso, un día y medio después, el hombre, después ya, cuando ya no estaban los asesinos ahí, logró escapar e informar a la policía de lo sucedido. Y actualmente, pues está casado, tiene un niño, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿cómo va a informar a la policía si le ha atravesado la garganta? No lo sé, por señas o algo, yo no sé, no sé, pero el caso es que de 73, 72 murieron y el otro sobrevivió porque se hizo el muerto rodeado de cadáveres, agonizando, todo eso sin moverse, hasta que dejó de escuchar la voz de los asesinos. O sea, para que veáis que se puede sobrevivir casi en cualquier situación. Calladito estará. Tiro la garganta, calladito estaba. Pues bueno, pues nos hemos entrado de muchas cosas y esto nos da fuerza para darnos cuenta que estamos mucho mejor de lo que queremos, que hay gente que se le da mucho la olla, que intenta hacer locuras, como es el suicidio, que no me deja de ser una locura de gente que tiene muchos problemas y que en vez de ir a tratárselos como dice. Tengo una muy rápida, muy rápida, muy rápida. Tiene 40 segundos. Vale, esta es de amor maternal. Lorena, que es madre, y Jabo, que lo va a ser. Aquí estoy escuchando. No voy a ser madre, perdona. Madre no, padre. A la señorita Katie Ogg en Australia, en un paritorio de Sydney, tuvo mellizos, ¿vale? Un niño y una niña. La niña estaba bien, pero el niño no tenía constantes vitales. Entonces los médicos lo dieron por muerto y le entregaron el cuerpo a su madre para que se despidiera de él. Entonces la Katie esta se lo echó en el pecho, le estuvo hablando, le estuvo acariciando, etcétera, etcétera. Y después de dos horas, de repente, la madre se le va a la olla y se pone a darle el pecho al bebé. Al bebé supuestamente muerto. El niño tenía constantes vitales, estaba muerto, no respiraba, no se movía, tal. El niño de repente abre los ojos, se mueve y se pone a mamar. ¿Qué te parece? Hay que ver lo que hacen los tíos por una teta, mancha. Tres horas sin constantes vitales y todavía a los médicos no se le encuentra explicación a esto. La verdad, Patricia, que yo alucino. ¿Ese niño dónde es? También, de aquí, de Vallecas. De Australia, Sydney, Australia. La mujer se llama Kate Ogg y ha salido un montón de programas de televisión. El trasfondo de esta noticia es que hay que ver lo que hacen los tíos por una teta. Y ahora el niño tiene más de un año y está sano como una manzana. Así que el niño tres horas muerto, clínicamente muerto, sin constantes vitales. La madre se puso a hablarle. Las declaraciones de la madre es, Jamie no se movía en absoluto, Jamie es el niño. Y me puso a hablarle, le dije cómo se llamaba y que tenía una hermana. Le hablamos sobre las cosas que queríamos hacer con él durante toda su vida. Le dio el pecho, la acarició y al final el niño reaccionó, no se sabe cómo. Tres horas después. Tres horas después, sin constantes vitales. Los médicos no le encuentran explicación, pero sobrevivió. Si algún día me muero que me metan una teta en la boca, por favor. Bueno, pues ya que tenemos esta última noticia de tetas, pues tenemos una sección de sexo que comienza ya. Y que os dejo unos minutitos con mi amiga Malú, que me lo ha dicho. Roland, ponme blanco y negro. Venga, vale, vale. La radio es... Sé que faltaron razones Sé que sobraron motivos